¡Qué bien! Muchas gracias, chicas, por acompañarnos. Gracias, Laurita. Laurita, ¿estás viendo la pantaloneta que tengo puesta, chicos? Miren, pon chica, por favor. Te cuento que esto hace parte de la nueva colección de DMK, que es mi marca deportiva. Y como pueden ver... Me gusta alta la tinta. Sí, porque viene también con un proceso de faja incorporada y pretina alta. Y mira, lo puedo usar con tacos y lo puedo usar con zapatillas y se ven increíbles. ¿Cómo que lo pueden conseguir? Bueno, en mis redes sociales, que es más fácil, Milena Zara, TDMK. Y tengo acá las nuevas pastillas de Lali Pop Blue. Para que bajen de peso al toque y seguro. Comuníquese conmigo, Emilena Zara, TDMK. Bueno, yo siempre agradecida de que me inviten al programa y sigan mis redes sociales como juliana.baz. Muy bien, y a mí síganme en Instagram como Laura Borlini. Los espero el lunes. Que tengan un fin de semana maravilloso. En mis cuentos, canal de cuentos, Laura Borlini. Me pueden encontrar en YouTube. Besos. Gracias, gracias. Los quiero mucho. Hasta el lunes. A bailar, a bailar. ¡A bailar, chicas! ¡Eh, eh! Esta noche tenemos que ir a ver a los chicos, ¿ah? A bailar, a bailar. A dos, una cerveza.